Hola, soy Oliver Solano de Music Training Lab y somos facilitadores del cambio a nivel personal y organizacional. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes metodologías. Coaching, Mindfulness, Programación Olingüística y la Musicoterapia Preventiva. Coaching Online es un proceso creativo y transformador en el que se establece una alianza entre el coach y el coachee. ¿Para qué el coaching? Para elevar la conciencia, para ganar confianza, establecer objetivos claros, alinear valores de nuestras áreas significativas de la vida y poder mejorar nuestro bienestar y rendimiento a nivel personal y profesional. ¿Cómo lo hacemos? En sesiones individualizadas de 60 minutos. La rapidez en que vayamos desde el estado actual o deseado depende de ti. Nosotros te acompañamos. Gracias. La rapidez en que vayamos desde el estado actual. Gracias.